¡A jugar! Estoy listo como con mis ponkas Cuando alguien te quiere tener y la mía es una monja Me vengo en el beat como si fuera tu pariente Yo no me explico más mi límite, no mienten Yo me la subió... Esticar la vuestrada para la cagar ¿Qué estáis mostrando mierda? ¿Pero quién hizo esto? ¿What? Espérate, wait ¿Vieron esa alerta? ¿La mota se suscribió? ¿Le habrán regalado subs? ¿Se escucha bien chat, cierto? El robo de chiquito ¿Qué estáis mostrando mierda? ¿Pero quién hizo esto? El robo de chiquitito El robo de chiquitito Seba, te chupo el ojo guachín ¿Quién fue? Es King, gracias El robo de chiquitito ¿Por qué reía el tomate? ¿Por qué me va a bajar mi carro? ¿Por qué? No sé Es el robo de chiquitito El éxodo, mira El éxodo El éxodo El éxodo El éxodo ¡Bravo! ¡Aplauden! ¡Hola chucha! Hola ¿Algo que decir allá a los cabros? Vía chino ¿Cómo están? Viva China Vía China Vía Buya bienvenidos a... vamos a hacer ejercicio, vamos a ir bajando, es empanadita, es dos choripanes hay plástica ay, yo me había dado cuenta del Mitrox 6, me había dado cuenta del Mitrox ¿es dos choripanes? hay plástica se van a tomar, no contestan, porque huella culieva, que da lo mismo si se mueren ustedes probablemente quien nadie tenga licencia no, pues si todos los viewers de la Caprimín son... bueno, no están... ya se la cancelaron la artritis ya no los deja manejar no se la quitaron ya lo mejor de las fondas fue ir a la pancha a gozar las canciones shiiiis el boliñito nos pueden manejar exacto, ya nos pasan el examen visual y el Draco, el Draco murió en un accidente, perdón me la compré en mañana a ver ese gordito la chat no se lo le damos hermano y con orgullo o engancha imagínate huelear a alguien porque está más gordo en el diseño hay una araña chat había una araña chat había una araña chat había una araña heeeh heeeh bueno no entiendo porque la Gabri dice ese canque hueon quiero semen dice quiero semen no quichai agarra, suena buen quiero semen no me entiendo en serio quiso hueá por qué grazo viste Que di si? quiero semen jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Eso nooo No se ve más No se ve más Ya, y gana igual Christian Ghost que está lejos Porque yo lo veo que no se baña Yo lo veo asemoso Y lo veo asemoso Yo no lo veo asemoso Yo hice la traducción de lo que quiso decir Caprimine Yo lo veo que no se baña Oh shit ¿Qué hice? Ah, no se manejar YouTube Se baña ¿Publicidad? ¿En serio? ¿Anuncio? ¿Hay anuncio? No me salió nada Desactiven Lo que bloquea los anuncios A los que no les salió Desactiven eso, por favor Con eso puedo saber Si tienen o no Lo que desactiva los anuncios Malditos No me quieren dar plata No están suscritos No están suscritos No están suscritos Y más encima No me quieren apoyar De forma gratuita Con dinero En todo caso Los anuncios Es como hermano Estáis dando plata Sin dar plata O sea Completamente gratis Estáis ayudando al streamer Así que Les activan los amigos Para mí Para todos sus canales favoritos Así que No se suben Eso es lo que no yo No se suben Así que Tengo un poco más Hace 5 minutos llevando choripanes Noooo No creo sin nada, pero acá es una baba y un pelo De hecho en lo del final la gente puede clipear y presociar y ver si el que realmente está me saca un pelo de la boca Eso acaba de pasar y lo hizo en silencio Porque ya quería nada decirlo Ahí está el clip Siiii Fue verdad Conchetumanga Probablemente fue un pelo mío No quiero echarle la culpa a nadie Yo no cociné Ah fue la papa Yo le eché la mayo y la revolví Y le eché la sal Pero igual yo dije Probablemente fue un pelo mío porque a mi se me cae mucho el pelo Esté donde esté De repente no sé Puedo tener incluso pelo mío que se cayó Lo puedo tener ahí en el polerón Y va a caer en algún momento en alguna parte No entendí No entendí No 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 entendí No 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 entendí Oye Incluso acá con apoyo y todo hay más gente que a Green Bay Tres Do ¿Quién? ¿Quién se muere? Tres Dos 1, Mitrin, Trollin No, yo he jugado a Carlos Felipe y Sombra ¿Qué es eso? Yo me jugué todo lo de Walking Dead Eh, caros, quiero decirle a todos que ¿A quién? ¿A ellos o a nosotros? No, a ustedes Mientras nosotros estábamos acá Mitrin ya se estaba sacando las zapatillas Para meter las patas a la piscina Pueden creerlo, hacía mucho frío y el agua estaba muy helada Muy helada Ustedes, quiero decirles que todo esto es una trampa Porque tengo COVID, así que ¡Vacaciones! Cabremín dando el ejemplo Como si fueran de Shakespeare Tú te la suscribí más Ya sonarías a dormir Te saca tu métrica mi rey Me voy a venir Que tu mamita que de mi cama no se quiere ir Otenido 24-7, un tipo Ya me aprendí la tabla del 7 Tu mamita en 4 que tu honor en el recrete Su poder mental en mayo soy el megavente Y mi naranja se me siento que haciendo tricotra Y tu sumo molecula Tampoco toma alcohol Porque tu mamita es mi droga Yo la miro y me deja que el coma Va corto y me cruzaba y me deja como piedra Se pone venenosa como hiedra ¡Qué raro es esta canción! Ya, 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 ya ¡Hasta luego chiquillo! Chau, chau, chau ¡Aaah! 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 Bueno, chau Chau, chiquillo ¡Buen especial! Buen, buen, buen especial Me gustó, me gustó Sinceramente me gustó ¡Faack! No estoy en mi cuenta ¡Gracias! ¡Gracias!